Las expectativas de generación de divisas por exportación de café no son nada halagadoras, porque estas aumentarán no por la vía de precios, sino por la producción. Se espera que en el nuevo año cafetero se alcancen los 9 millones de quintales. En la parte de las expectativas de la generación de divisas por parte del café, se considera que estas van a aumentar, pero no por la vía del precio, sino por la vía de la producción. De acuerdo a las cifras del ICAF, la producción nacional va a llegar a los 9 millones de quintales en esta nueva cosecha, y de eso recordemos nosotros que la demanda interna son 600 mil quintales, lo que estaría indicando que nosotros podríamos estar exportando cerca de los 8 millones de quintales en la próxima cosecha, que es mucho superior, casi un millón superior a la que se generó este año. No obstante, pese a que el volumen de exportaciones del café ha aumentado, el ingreso en cuanto a divisas es menor por la caída del precio internacional. El año pasado se habían reportado un valor por exportaciones de 1.015 millones de dólares, y en lo que va del año en curso, solo se ha reportado 843 millones de dólares. El volumen de exportación, en casi una cifra cercana a casi los 200 mil quintales, más que el periodo del año pasado, el ingreso ya en divisas es menor, en vista de la caída del precio internacional. Por ejemplo, aunque no obstante se habían exportado 6 millones 720 mil quintales, de 46 kilogramos, el valor de las exportaciones llegaba a 843 millones de dólares, cuando el año pasado, al mismo periodo, se habían generado 1.015 millones de dólares. Esto se debe a la caída del precio, que a la fecha andaba en 125 dólares el saco, cuando el año pasado anduvo alrededor de 161 dólares por saco. Las tendencias del precio se recuperan un poquito, pero nunca van a llegar a los niveles que tuvimos en el año anterior. La caída del precio por quintal de café ha impactado, no obstante, las tendencias del precio se esperan, se recuperen los próximos meses. El precio internacional se habla que puede mejorar el precio, pero todavía no se da una marcada tendencia. Hay expectativas de que va a subir, hay expectativas de que se va a mantener. Esperemos nosotros lo que va a pasar en noviembre, para ver si el precio va a mejorar, porque es en la fecha donde se establece el mejor precio del café. Pareciera ser que ahí los contratos de venta que se tenían son de 6.900.000 quintales, y llevábamos exportaciones al 30 de septiembre de 6.720.000, o sea que falta una cantidad cercana a los 180.000 quintales por exportar de acuerdo a los compromisos de venta. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Dennis Andino.